Espero que vean el siguiente vídeo, que es hablar que Laporta sube a la Liga y no le cree nadie, no cree nadie a las aventuras de Laporta. Veanlo. Ha firmado este miércoles, tras la Asamblea General Extraordinaria de la Liga en Madrid, que su homólogo del FC Barcelona, Joan Laporta, no ha aclarado nada y ha calificado de inentendible el pago al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, remarcando que la Liga no puede mirar hacia otro lado en casos como este. Yo creo que no ha dado las explicaciones porque la expresión ha sido porque es difícil explicar, pero que es inentendible y nada más. Ya lo vengo diciendo hace días, no son explicaciones suficientes y lo de siempre, que es inentendible estar tantos años pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. También Tebas ha reiterado que Laporta debería dimitir, aunque no sea algo significativo. El presidente de la Liga también ha sentenciado que no ve causa y efecto en que las recientes críticas de varios clubes sobre las actuaciones arbitrales hayan servido para aumentar la presión y la agresividad sobre los colegiados, y ha dejado claro que no existe una campaña orquestada contra este colectivo. No queremos enfrentamientos con los árbitros, no queremos enfrentamientos con la federación con este tema, lo que queremos es avanzar en un proyecto de futuro del tema arbitral como las ligas más avanzadas de Europa y las federaciones, porque están puestas, como es Alemania y como es Inglaterra, porque están las federaciones juntos con las ligas, con el sistema de organización arbitral diferente. Para terminar, Javier Tebas también ha deseado el regreso de Leo Messi a la Liga y ha afirmado que ojalá el FC Barcelona pueda hacer los movimientos necesarios para que la norma del fair play financiero del organismo le permita el retorno del delantero argentino. Pues es que ya no le cree nadie al señor Laporta, porque salen noticias como la que voy a leer a la continuación, dice, Negreira reconoce a Hacienda que su relación con el Barcelona se debía a su posición como en el número dos de los árbitros, amigos. Pero es que más, vamos a más, miren la confesión, la confesión del hijo de Negreira. Ahí lo tenemos, acompañaba cada semana a un equipo arbitral en Barcelona, aeropuerto, hotel y campo. Es que, claro, es blanco y en botella, que se llama leche. No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Jorge Vázquez. No sé si lo tenemos todavía, ¿no? Muy rápido, señor Armón. Es evidente, al señor Negreira no se le pagaba por hacer unos informes de parulitos, sino se le pagaba para precisamente influenciar de alguna u otra forma en los árbitros. Es que es evidente, ¿no? Y aparte de esto, bueno, aquí se diferenen otros muchos delitos más. O sea, el hecho de intentar mentir, como lo ha intentado hacer el señor Laporta en sus explicaciones directamente, es que no aclara absolutamente nada. Y lo que sí está claro es que evidentemente hay un delito continuado de corrupción entre particulares y un delito de falsedad, con la posibilidad de que evidentemente también existe un delito continuado en el cual llevamos todo el tiempo que ha estado pagando el Barcelona directamente a Negreira. Pero el hecho en sí es que posiblemente pudieran derivarse desde la apropiación indebida a la falsedad documental, a la administración desleal, etc. Ya veríamos según avance todo esto, ¿no? Pero los hechos existen y son constitutivos de un delito continuado. Y son además constitutivos de corrupción entre negocios particulares en la falsedad documental y además posiblemente en otros muchos más delitos. Pero no se puede negar el hecho porque precisamente donde se pilla todo esto es a través de Hacienda. Y entonces Hacienda, en el momento que cruza facturas y se da cuenta de que unas son declaradas y otras no son declaradas, pues existe la evidencia clara y palmaria de que tenemos en medio una corrupción que es directamente con el estamento arbitral y el FC Barcelona. No, pero además fíjese usted que hay una cuestión, es decir, el hijo resulta que estaba haciendo informes, pero solamente hizo informes unos cuantos años, solamente han aparecido esos informes relativos a unos años. Al resto de los años no aparece absolutamente nada. Dice, bueno, y entonces durante esos años, ¿qué pasaba? ¿Se pagaba simplemente por los informes verbales? Bueno, y además qué curioso que la agencia tributaria, que no se le escapa nada, a otras instituciones del Estado, en fin, pueden fallar, la agencia tributaria, no se le escapa nunca nada. Y entonces no encuentra todos esos informes y esos CDs y ahora Barcelona, por cierto, que bastantes meses después, ahí los encuentra con suma facilidad. Con lo cual implica directamente que si existe la causa-efecto, que si existe precisamente la corrupción entre particulares, que es la causa, tenemos el efecto que son los informes que el señor Laporta enseña.